buenos días amigos y suscriptores de youtube samsung lo hace oficial veremos su nuevo line up el mes que viene pero que vamos a ver allí vamos con el logo y comencemos con el vídeo muy bien como dije en el intro samsung lo ha hecho oficial el próximo 11 de agosto vamos a tener la posibilidad de ver su nuevo line up va a ser el nuevo on pack de samsung donde va a estar mostrando alrededor de cinco dispositivos los cuales vamos a estar hablando 5 son 5 5 dispositivos galaxy full 3 galaxy z flip 3 ear buds 2 los galaxias botos ya habiendo solamente uno dice ear buds 2 la presentación y alrededor de cuatro nuevos guantes dice que mínimo van a mostrar dos modelos de su nuevo 4 a que oigan son cinco dispositivos alrededor que vamos a estar viendo en este evento y obviamente marcia no te va a estar dándole cobertura a todos los detalles de este evento cosa cosa bien curiosa que quería comentarles que hace como tres días atrás evan blast para los que no los conocen es un filtrador de información y tecnología de hace muchísimos años había puesto en su twitter que por descuido a una página web de samsung rusia había puesto la fecha y la invitación del on package que lo pusieron y a los minutos ya lo habían tumbado no se sabe si era parte de la estrategia para ir haciendo ruido acerca del evento pero evan blast tuvo la oportunidad pues tal vez tomar un screenshot y ponerlo en su twitter y mucha gente estaba hablando acerca de lo que se iba a ver o lo que se estaba especulando un ver en ese evento como le dije aquí se esperan mínimo cinco dispositivos los full nuevos parte del nuevo galaxy full 3 unos detalles que la gente está esperando es que venga con una nueva cámara de selfie incrustada en la parte del frente casi que debajo de la pantalla solamente va a ser el circulito nada que sobresalga para hacerlo un poco más limpio el modelo y obviamente se esperan que todos estos diseños estén un poco más polidos recuérdense que prácticamente samsung fue de los pioneros en lanzar un teléfono a que se abrí se cerraba foldable así como dicen ellos y hasta ahora pues han hecho un trabajo bastante bastante bueno de hecho voy a aprovechar de lo que no han visto ese teléfono les voy a dejar aquí en la descripción o tal vez en las tarjetas el unboxing e impresiones que víctor ha hecho de ese teléfono cuando lo hemos tenido aquí en marciano tech seguimos con más noticias señores no se nos escapa nada en este canal así que estén bien pendiente de que cada vez que ocurra algo nuevo lo vamos a estar informando de seguro aquí con todos ustedes marciano tech cierra la sección